Hola, hola. Hoy vamos a ver un poco del cultivo de la fresa. La fresa es una planta que da estas frutas. Muy buenas, muy sabrosas. Y bueno, como veis, estas son sus semillas, esas que están ahí. Así, el sabor, la fresa no se debe recoger, para tener un buen sabor no se debe recoger muy verde, sino cuando está ya roja. Todas estas se han recogido bien, pero estas no serían para exportación, ni para meterlas en un barco porque llegarían podridas al destino. De ahí que las fresas, si las cultivas, te gustarán, si las compras, no te gustarán. Entonces, las plantas de fresa tienen una florecita blanca. Ahí está. Esa es la flor de la fresa. Luego va desarrollando y saca la fresa. Va creciendo. Así. Y va sacando la... ...la fresita, luego engorda más. Luego ya se pone más rojita. Algunas crecen así pequeñitas como esta, pero igual son sabrosas. La planta echa unos estolones o hilos. Ahora vamos a verlos. Esta planta echa unos hilos cuando empieza a hacer más calor y el sol pega más fuerte. Entonces, para reproducirse hechos estos hilos. Y aquí... ¿Ves? Empieza a enraizar. Lo que conviene hacer, si no se está regando esta parte más alejada de la manguera de goteo, es volverla a enterrar. Y si la siembren en una maceta, la vienen aquí, empujan así con el dedo, tan fácil, un poquito, y ayudan a taparlo. Así es, ahora se ve. Ayudan a taparlo. Bien, esto en dos o tres días ya tiene raíces. Y por aquí ya se podrá cortar. Y posteriormente trasplantar a otro lugar que tenga más espacio. Así es como se reproducen. Y así es como... ...como pueden ustedes sacar una planta de fresas. Un saludo. Suscríbanse a mi canal, es de gran ayuda. Denle like. Y más ayuda aún... ...si... ...si me compran un kilo de arroz... ...un kilo de lentejas... ...un kilo de semillas. ¿Por qué no? Semillas me gustaría tener un kilo de semilla de patata. ...para sembrar este invierno. Así que... ...un saludo para ustedes. Y nos vemos... ...a la próxima. Chao. 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 Chao.